Cordial saludo comunidad aguadeña, desde la administración municipal estamos velando para que se lleven con paz y tranquilidad las elecciones presidenciales programadas el día 29 de mayo del 2022. Hacemos un llamado muy especial a todos para que participen de este deber y este derecho que tienen todos como ciudadanos, pero realicémoslo con calma, con tranquilidad y en paz. Recordemos que son elecciones, no es un campo de batalla ni mucho menos. Desde la Secretaría de Gobierno hemos realizado alrededor de cuatro comités de seguimiento electoral para garantizar todo este tipo de proceso electoral. Realizamos un comité de orden público y de seguridad para garantizarles a todos los aguadaños la tranquilidad para este fin de semana.